¡Reconstrucción! 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 ¡Viva Juchitán! En torno a esta cuarta transformación de México y por supuesto las acciones en torno a la reconstrucción del Ixmo de Tehuantepec y por supuesto del municipio de Juchitán de Zaragoza. Les damos la más cordial bienvenida, agradecemos su presencia y por supuesto en breve estaré aquí con nosotros el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. Reconstrucción, 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 reconstrucción. ¡Viva Juchitán! ¡Viva Juchitán! en esos momentos estamos ya viendo que recorre este pasillo central el licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos y es de esa forma con este cariño con ese aprecio que el municipio de Juchitán de Zaragoza lo recibe Gracias por ver el video Reconstrucción, Reconstrucción, Reconstrucción. Reconstrucción, Reconstrucción, Reconstrucción. ¡Gracias! 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 Que se escuche más fuerte, sin duda es un honor estar el día de hoy recibiendo en el municipio de Patchital de Zaragoza Al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Gloria! 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 Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro importante que forma parte de la Cuarta Transformación de México en compañía del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. Queremos agradecer y reconocer la presencia también entre nosotros de Gloria Sánchez, presidenta municipal de Cuchitán de Zaragoza y también próxima diputada local. Se encuentra también con nosotros Emilio Montero, presidente municipal electo de Cuchitán de Zaragoza. Contamos con la presencia del senador Salomón Jara Cruz. Nos acompaña también la senadora Susana Harp Iturribarria. Se encuentra con nosotros Rosalinda Domínguez Flores, diputada federal. Nos acompaña también Irán Santiago Manuel, diputado federal. Contamos con la presencia de Irma Juan Carlos, diputada federal. Nos acompaña también Víctor Blas López, diputado federal. Contamos con la presencia de Modesta Fuentes Alonso, próxima delegada regional en Cuchitán de Zaragoza. Nos acompaña también el arquitecto Román Guillermo Muellel Falcón, propuesto para ser el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal. Contamos con la presencia de la licenciada Alejandra Fraustro Guerrero, propuesta para ser la próxima titular de la Secretaría de Cultura Federal. Nos acompaña también el arquitecto David Cervantes Feredo, responsable del programa de reconstrucción federal. Se encuentra con nosotros también la licenciada Edna Vega Rangel, propuesta para ser la encargada de la Comisión Nacional de Vivienda. Contamos con la presencia de Daniel Gutiérrez Gutiérrez, diputado federal. Nos acompaña también a Zahel Santiago Chepi, diputado federal. Por supuesto también, contamos con la presencia de la licenciada Nancy Ortiz Cabrera, próxima delegada de programas federales del gobierno federal. Y nuevamente, le damos la bienvenida al municipio de Juchitán de Zaragoza, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. Queremos invitar de manera respetuosa al arquitecto Román Guillermo Meyer Farcón, próximo titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, nos dirija un mensaje. Muy buenas tardes. El pasado 7, 19, 23 de septiembre del año pasado, fue un momento histórico, porque en México el sismo afectó no solamente a millones de mexicanos, a estas comunidades, sino que nos reflejó un proceso, un largo, complejo proceso que tenemos que llevar a cabo. A un año de los sismos, tenemos que reflexionar y preguntarnos, ¿estamos preparados si hoy vuelve a temblar? ¿Tenemos las instituciones adecuadas si hoy vuelve a temblar? Tenemos como nuevo gobierno electo, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con su servidor en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, un gran proceso de reconstrucción, un proceso que tomará tiempo y que tendremos que llevarlo de la mano con los diferentes órdenes de gobierno. Con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. Estamos aquí el día de hoy para presentar el Programa Nacional de Reconstrucción, un programa integral que busca, a través de un acuerdo con la ciudadanía, con los diferentes órdenes de gobierno, con las organizaciones sociales, con la ciudadanía en general, acordar un proceso, un acuerdo, un pacto, que el día de hoy se suscriba y que dé pie a acabar de forma correcta el proceso de reconstrucción. Queremos agradecer la intervención del arquitecto Román Guillermo Meyer Falcón, próximo titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. A continuación, invito respetuosamente al arquitecto David Cervantes Peredo, responsable del Programa de Reconstrucción, nos dirige a Mesa. Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar a conocer en qué va a consistir el Programa Nacional de Reconstrucción. Tenemos muy claro que falta mucho por hacer y por eso este programa es uno de los programas prioritarios que ha considerado nuestro presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El Programa Nacional de Reconstrucción para la atención de personas y comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 se regirá bajo los siguientes lineamientos. Uno, el programa será asumido como una responsabilidad del Estado y será un programa nacional que involucrará la participación de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la mano con la sociedad. Para ello, se propondrá la firma de convenios de colaboración en los que se establezcan claramente las acciones que habrán de realizarse y los recursos que se destinarán a fin de atender en el menor tiempo posible a todas las localidades, tanto en los daños materiales que sufrieron las construcciones como en otros aspectos en los que se vieron afectadas en su vida cotidiana las personas y las comunidades. Dos, se creará la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción con el objetivo de coordinar y conducir los trabajos de las dependencias y entidades del gobierno federal que llevarán a cabo las acciones de reconstrucción en cada una de las áreas de atención que les corresponda vivienda, salud, educación y patrimonio cultural. Tres, el programa tendrá en todas las etapas un enfoque de derechos humanos. Somos seres humanos, como individuos y como comunidades a quienes tenemos que reconocer, proteger y restablecer la realización de sus derechos. Se garantizará que todas las personas y comunidades afectadas sean consideradas con criterios de inclusión, igualdad y no discriminación definiendo mecanismos que faciliten el acceso a los beneficios del programa y se simplifiquen los trámites jurídicos, técnicos y administrativos que permitan agilizar la reconstrucción en condiciones de seguridad y tranquilidad. Cuatro, en una primera etapa se utilizarán los recursos disponibles del Fonden y de los seguros y se destinarán adicionalmente 10 mil millones de pesos para la reconstrucción de viviendas, instalaciones educativas y de salud así como de inmuebles del patrimonio cultural asignando el 70% de estos recursos a las acciones de vivienda y el 30% restante a los otros sectores. Cinco, se cubrirán también otras necesidades como la atención a la salud, el restablecimiento de servicios el apoyo a la reactivación económica, generación de empleos y reparación de caminos a través de acciones complementarias de los programas a cargo de otras dependencias y entidades del gobierno federal así como por medio de acciones y programas que llevarán a cabo los gobiernos estatales y locales mediante los convenios de colaboración. Seis, se promoverá la participación de profesionistas, instituciones académicas pequeñas empresas cooperativas, trabajadores de la construcción y de servicios privilegiando la mano de obra de las localidades en las que se llevarán a cabo las obras de reconstrucción en particular, en el caso del patrimonio cultural se tendrá especial cuidado en reconstruir no solo los monumentos históricos como templos, capillas y otros edificios catalogados sino también en la conservación de la arquitectura popular y de sitios que dan identidad y son parte del patrimonio de las comunidades para ello se invitará a participar además de profesionistas y empresas especializadas en la restauración a quienes en sus localidades han aprendido el oficio de la restauración a lo largo de generaciones 7. La reconstrucción material se hará garantizando que lo que se construya sea más adecuado y más seguro que lo anterior las acciones de reparación, reforzamiento y construcción serán realizadas con estricto apego a normas en materia de seguridad estructural se evitará reconstruir en zonas de alto riesgo y se establecerán las medidas de mitigación de riesgos cuando sea lo conveniente se utilizarán los procedimientos y materiales tradicionales que sean adecuados y se respetarán las distintas formas de uso y características de los espacios en la vivienda y otras construcciones de acuerdo a cada región y localidad 8. Se promoverá desde abajo la organización de las tareas para la realización del programa de tal manera que se tomará en cuenta la participación directa de las personas afectadas en la reconstrucción de sus viviendas y la participación colectiva para resolver situaciones que afecten a las comunidades respetando siempre los sistemas normativos internos de los pueblos originarios así mismo en la reconstrucción de las viviendas y en otros casos en los que sea procedente la entrega de los recursos se hará de manera directa a los beneficiarios la ayuda será gratuita y se garantizará que siempre vaya acompañada de la asesoría técnica especializada para el diseño y realización de las obras y el adecuado uso de los recursos se establecerán acuerdos y convenios para evitar el encarecimiento de los materiales y la mano de obra y se adoptarán medidas con la finalidad de simplificar trámites en todo lo relacionado con la autorización y realización de las obras 9. La transparencia y rendición de cuentas estarán presentes en todo el proceso de reconstrucción colocando a la vista de los ciudadanos la información relativa a la planeación gestión y ejecución del programa para verificar que los recursos disponibles sean utilizados de manera adecuada 10. Convocamos a las organizaciones de la sociedad civil organizaciones privadas colegios de profesionistas instituciones académicas fundaciones ciudadanas y ciudadanas de buena voluntad a empresas de servicios y de la industria de la construcción a todo aquel que quiera contribuir en esta tarea a participar en el programa nacional de reconstrucción se trata de actuar conjuntamente gobierno y sociedad pero siguiendo un solo plan un programa de trabajo para la reconstrucción que sea nuestra guía y que establezca las tareas que a cada quien nos correspondan de manera organizada en la reconstrucción también vamos por la cuarta transformación muchas gracias Agradecemos el mensaje del arquitecto David Cervantes Peredo responsable del programa de reconstrucción escucharemos ahora el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos Amigas, amigos de Juchitán por los daños ocasionados por los sismos estamos aquí con ustedes siempre hemos visitado Juchitán ahora con más interés que nunca para venir a expresarles nuestro apoyo ya escucharon a los compañeros que van a manejar el plan de reconstrucción nacional Román Meyer va a ser secretario de desarrollo urbano vivienda en el próximo gobierno federal es un joven arquitecto que ya habló y tiene él el compromiso de coordinar este programa a nivel nacional y de manera específica particular concreta va a estar atendiendo a damnificados el arquitecto David Cervantes que ya también habló estos dos arquitectos son los responsables a nivel nacional del plan para mejorar la situación dejada desgraciadamente por los sismos por los terremotos que afectaron al ismo y a todo el país a buenos a una buena parte de los estados de la república David tiene experiencia en construcción aquí abro un paréntesis para mandar un saludo a los trabajadores de la construcción David tiene experiencia no es un teórico no es un arquitecto fifí cuando fui jefe de gobierno la ciudad él manejó todo el programa de vivienda y llevamos a cabo como 120 mil acciones de vivienda bueno me corrige 150 mil acciones de vivienda y ahora él va a hacerse cargo de apoyar aquí en Cuchita los dos van a estar viniendo se van a mudar al ismo van a tener oficinas acá van a rentar la casa y van a estar cuidando que se hagan bien las cosas que haya asistencia técnica que se de asesoría a los que están construyendo que no haya fraude porque ahora que venía saludando muchos me pidieron que yo intervenga porque les quitaron sus tarjetas y se llevaron el dinero que les habían entregado para la reconstrucción entonces ellos van a estar aquí con ese propósito y le pido también a las autoridades locales al actual presidente municipal al próximo presidente municipal electo de Cuchita que estén pendientes y lo mismo a los legisladores porque ahora por voluntad del pueblo ya nuestro movimiento tiene mayoría en la cámara de diputados en la cámara de senadores en el congreso local ya saben ustedes pobremente ganamos con bastante ventaja pero esa confianza que nos dio la gente nos compromete a no fallar no vamos a traicionar al pueblo vamos a cumplir todos los compromisos con los damnificados de los sismos y con los damnificados de siempre los pobres de la tierra vamos a apoyarlos yo les digo que además de el apoyo para hacer las viviendas mejorar las viviendas ampliar las viviendas de terminar las obras de interés público además de eso entrando entrando vamos a cumplir los compromisos que hicimos en campaña lo acabo de comentar en Istepec les voy a dar a conocer también aquí en Juchitán lo que se va a llevar a cabo desde los primeros días de diciembre se acuerdan ustedes que dijimos que si ganábamos le íbamos a dar atención especial a los jóvenes que dijimos becarios sí sicarios no bueno todos los jóvenes de Juchitán que no tienen empleo van a tener trabajo todos de 18 a 29 años ya en una semana se va a iniciar un censo y se va a ir casa por casa apuntando inscribiendo incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo en que se van a ocupar los jóvenes van a ser aprendices en el comercio mujeres y hombres jóvenes van a estar de aprendices en empresas en el campo y se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales mientras se capacitan todo un año van a estar recibiendo este apoyo en Oaxaca van a recibir este apoyo 97.331 jóvenes aquí en Juchitán considero que más de 5.000 jóvenes van a recibir este apoyo para que tengan ocupación también los que estudian en la universidad en el nivel medio superior van a recibir una beca mensual de familias de escasos recursos económicos que es la mayoría del pueblo son estas becas para Oaxaca 17.769 2.400 pesos mensuales de modo que los que estudien en la universidad hoy en escuelas de nivel superior van a recibir este apoyo desde el primer mes de gobierno no es que va a iniciar a mediados del año próximo por eso repito se van a llevar a cabo los censos es un censo para el bienestar ahí se va a apuntar porque todos los apoyos se van a entregar de manera directa sin intermediarios nada de que yo soy de la organización y a mí me vas a entregar el apoyo y yo voy a entregar el apoyo a la gente no va a ser directo porque si no no llega o hay moche todos los que estudian preparatoria lo mismo nivel medio superior ya sea un colegio de bachiller un CSIC todos van a tener una beca 800 pesos mensuales los de preparatoria parejo todos va a seguir el programa Prospera las familias van a seguir recibiendo el apoyo pero también ya no va a ser con intermediarios va a ser directo a la familia en Oaxaca se van a apoyar a 488 mil familias con este programa vamos también a que los adultos mayores se acuerdan lo que dije durante mucho tiempo porque ya llevamos años en esta lucha este todavía no teníamos la cabeza como un algodón y ya estábamos hablando de que cuando triunfáramos iba a aumentar la pensión a los adultos mayores nosotros creamos ese programa en la ciudad de México lo copiaron mal y ahora lo vamos a corregir se le va a entregar al adulto mayor el doble de lo que recibe actualmente aquí les entregan mil ciento sesenta pesos cada dos meses va a ser mil doscientos setenta y cuatro pesos cada mes y va a ser para todos los adultos mayores se va a incluir también a jubilados y pensionados del Issste y del Seguro maestros pensionados trabajadores pensionados del Issste van a recibir también este apoyo mensual va a ser un programa universal vamos también a apoyar a todos los discapacitados pobres de Oaxaca y del país a nivel nacional es un millón de becas que van a entregar igual que a los adultos mayores una pensión de mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales se le va a dar preferencia a niñas y a niños ellos van a tener su apoyo aquí les puedo garantizar que en Juchitán todos los discapacitados van a tener su pensión mensual ese es mi compromiso vamos también a otorgar créditos que llamamos a la palabra sin tanto trámite sin tanto papeleo sin tanta burocracia para productores del campo agricultores ganaderos se va a apoyar también a los productores porque se les va a pagar bien por sus productos se van a fijar precios de garantía para los cultivos básicos en los almacenes de diconza se va a comprar el maíz se va a comprar el frijol al productor con un precio justo por ejemplo en el caso del maíz el precio de garantía va a ser cinco mil seiscientos diez pesos por tonelada o cinco pesos sesenta centavos por kilo ahora les pagan cuando mucho cuatro pesos por kilo al productor se les va a pagar más al productor de maíz al productor de frijol y todos los productores pequeños que tengan menos de cuatro hectáreas que produzcan menos de veinte toneladas al año van a estar en una lista y mes con mes van a recibir un apoyo por eso también repito se va a hacer el censo para apoyar a los productores del campo ya aquí se habló y con eso inicié del plan de reconstrucción pero estoy hablando de los damnificados de siempre es sacar de la pobreza a nuestro pueblo para eso fue que luchamos vamos a atender a todos vamos a respetar a todos vamos a gobernar para todos pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde por el bien de todos primero los pobres eso es lo que va a caracterizar a este gobierno se va a crear empleos en todo el ismo vamos a rehabilitar la línea del tren desde Salina Cruz hasta Coatzacoalco ya el año próximo se van a invertir mil cien millones de pesos en esa obra y esa obra además que es necesaria porque ahora el tren va a paso de tortuga porque la línea no está en condiciones y además hay muchas curvas en la parte de la sierra todo eso se va a corregir para que tenga más velocidad el tren que sea un tren de carga de contenedores y en su momento también un tren de pasajero en todo el ismo desde Salina Cruz hasta Coatzacoalco vamos a empezar con esta inversión el año próximo para reconstruir la vía y también desde el año próximo vamos a iniciar la reconstrucción de las dos refinerías la de Minatitlán y la de Salina Cruz nada más en la rehabilitación de estas dos refinerías se van a invertir alrededor de 10 mil millones de pesos porque va a iniciar también la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas paraíso Tabasco y yo espero que en tres años ya dejemos de comprar la gasolina en el extranjero y se produzca toda la gasolina en México aquí aprovecho para decirles que voy a cumplir el compromiso de que no van a haber gasolinazos no va a aumentar el precio de las gasolinas el precio de la luz del gas de los combustibles y cuando ya tengamos estas obras cuando ya tengamos generación de energía suficiente porque ¿qué hicieron? durante todo este periodo se dedicaron a concesionar nada más a empresas extranjeras la producción de energía eléctrica y se abandonó la Comisión Federal de Electricidad y se abandonó Pemex ahora vamos a rescatar a esas dos empresas a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad vamos también a construir caminos rurales en todo Oaxaca va a ser el estado en donde van a haber más obras de caminos hay como cerca de 300 municipios de Oaxaca recuerden ustedes que Oaxaca tiene 570 municipios tengo el orgullo el honor de conocerlos todos los municipios de Oaxaca y hay como 300 que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales ¿qué vamos a hacer? vamos a construir esos caminos no con maquinaria no con contratistas no con asfalto que eso es pura tranza inauguran el camino una capita de chapapote viene el agua y de nuevo se vuelve de terracería no lo vamos a hacer de concreto con revolvedoras para que también se le dé mucho trabajo a la gente todo esto va a ayudar a que haya trabajo en el Istmo yo estoy concibiendo de que el Istmo sea como una cortina para detener a la gente que no haya migración que el que se quiera ir a buscarse la vida a otras partes lo haga por gusto no por necesidad que la migración sea optativa no obligatoria que el mexicano pueda trabajar donde nació donde están sus familiares donde están sus costumbres donde están sus culturas ese es el plan que tenemos para eso estos programas de todas formas aunque son programas para beneficiar al pueblo todo se va a consultar con las comunidades con los municipios con las autoridades para que en común acuerdo se lleven a cabo estos programas ninguna imposición nada por la fuerza todo por la razón la justicia y el derecho así decía el presidente Juárez también les manifiesto a los maestros de Lisbo que voy a cumplir mi compromiso porque ahí andan algunos lo digo de manera fraterna cariñosa ahí andan algunos pensando que somos iguales que los políticos corruptos y están nada más findeándonos porque creen que no vamos a cumplir para que puedan decir ya vieron es lo mismo son iguales se van a quedar con las ganas no somos iguales no somos iguales es que dije cancelación de la reforma educativa y ahora me dicen no abrogación de la reforma educativa cancelación abrogación abolición todo pero esa reforma educativa no se va a aplicar se va a quitar para que no estén ofendiendo a los maestros pero creen en algunas organizaciones lo digo también repito de manera respetuosa que nos van a rebasar por la izquierda no primos hermanos ya llevamos muchos años en esta lucha y siempre hemos sido consecuentes dijimos se cancela y se cancela así va a ser y vamos a ponernos de acuerdo con los maestros para mejorar la calidad de la enseñanza porque también algunos dicen bueno y se cancela y que va a haber ya se abandona la educación no al contrario vamos a mejorar la educación porque se va a reponer el procedimiento ustedes saben que a la fuerza no entran ni los zapatos que vamos a hacer ahora lo que no se hizo nos vamos a poner de acuerdo con los maestros con los padres de familia y vamos a elaborar y a llevar a cabo un plan conjunto para mejorar la calidad de la enseñanza y le voy a pedir a los maestros ayuden para que no haya ausentismo para que no se queden los niños sin clases vamos a establecer con mucha claridad las reglas y les voy a decir también a los maestros no va a haber persecución a el magisterio no va a haber autoritarismo no va a haber represión y todos los presos políticos van a salir libres eso es un compromiso que estoy haciendo voy a ser respetuoso porque no soy absoluto del poder judicial pero desde el ejecutivo vamos a hacer los trámites para que todos los que están injustamente encarcelados puedan quedar en libertad estos y otros son los compromisos que estamos haciendo con el pueblo de Oaxaca vamos a invertir nada más por parte del gobierno federal en estos programas y hay otros porque vamos a terminar la carretera de Oaxaca listo vamos a terminar la carretera de Oaxaca a la costa a Puerto Escondido que son obras que se quedaron paradas inconclusas y se han convertido en barriles sin fondo porque se asigna dinero y no se avanza nada en la construcción pero nada más en los programas sociales a los que mencioné vamos a destinar 38 mil 258 millones de pesos 38 mil 258 millones de pesos nunca en la historia de Oaxaca se va a invertir tanto en beneficio de la gente humilde de la gente pobre a eso es a lo que vengo a decirles vamos a cumplir y voy a estar siempre en Juchitán cada seis meses cuando menos voy a estar así informándoles y aquí vamos a ir evaluando dándole seguimiento a todo el plan este programa se va a publicar en carteles se va a poner en las paredes en los edificios públicos se va a entregar en volante casa por casa para que todos sepan lo que les corresponde y les tiene que llegar el apoyo a la gente más humilde a la gente más pobre que va a ser la mayoría del pueblo de Juchitán y la mayoría del pueblo de Oaxaca me dio mucho gusto estar con ustedes ya quedamos Román y David se quedan aquí tienen que atender también damnificados de Chiapas damnificados de Morelos damnificados de la ciudad de México de Puebla donde azotaron donde afectaron mucho los sismos pero aquí van a estar mucho tiempo en el ismo los dos arquitectos para atenderles y que nos organicemos todos yo quiero hacer un reconocimiento a todo el pueblo de Juchitán y a todos los sectores y a lo que ahora se llama sociedad civil que antes se llamaba pueblo son artesanos artistas maestros de la construcción comerciantes hombres y mujeres que se dedican al comercio muchos ciudadanos aquí que están cooperando en la reconstrucción médicos enfermeras todos los que han ayudado inclusive la policía los soldados que también actuaron en su momento y no hay que tenerle coraje a los soldados no olviden que el soldado es pueblo uniformado y ahora todos vamos a trabajar juntos porque yo no solo voy a ser presidente de la república no solo voy a ser representante del estado mexicano voy a ser también el comandante supremo de las fuerzas armadas y nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo de México por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este pueblo con tanta historia de lucha en Juchitán aquí en el Istmo muchas gracias a Juchitán a todos los pueblos municipios de esta región del Istmo de Tehuantepec que viva el Istmo de Tehuantepec que viva Oaxaca viva México hemos escuchado el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente electo de los Estados Unidos mexicanos y las acciones que forman parte de la cuarta transformación de México quiero invitar de manera respetuosa a todos los presentes para que juntos y con orgullo entonemos nuestro himno nacional mexicano y con orgullo de la cuarta y con orgullo de la cuarta sin la patria tu sienes de oliva de la paz de la paz que he vivido que en el cielo volvemos destino por el fuego que Dios destruyó más extraño y extraño y venido no para nada con su plaza en su suelo que el sol de la paz este sao de la paz un Guanaju un desmayor moon ¡Viva Bolívar! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 Gracias.